Es más fácil aplicar la ley seca en el estado de una vez que estar buscando modificar leyes para ingresar a los domicilios particulares, donde se realizan fiestas clandestinas y ninguna autoridad puede controlarlas, dijo Manuel Guerrero Camacho, titular de Servicios Municipales de Salud, quien anunció pondrá sobre la mesa esta propuesta. Mencionó que en esta semana de semáforo rojo que concluyó, se encontraron con muchos eventos de este tipo donde se pidió a los asistentes retirarse. En algunos casos sí lo hicieron, pero en otros no. Y el detonante de estas reuniones es el consumo de alcohol, que no está prohibido. Explicó que si bien se llevó un control en el horario de venta, este provocó movilidad en ciertas horas, al final se abastecieron y realizaron fiestas en sus hogares. Situación que no se puede controlar por ninguna autoridad. No tenemos leyes para ingresar libremente, pero sí podemos prohibir la venta de alcohol en el estado y tendremos disminución de casos. Recordó que Tamaulipas aplicó la ley seca y ahora están en semáforo naranja. Situación que provocó movilidad a este estado, ya que acudían a Ébano y a municipios vecinos a realizar sus reuniones masivas, con el consumo de alcohol, donde la autoridad por más que quiera no tiene la infraestructura, ni el personal para andar supervisando todos los sitios. Con información de Ignacio Sánchez, El Mañana Multimedios. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.